Hola amigos de MUDE, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sección de vídeo. Mi nombre es Michel Rey y quiero traerles un tema bien interesante, que es el trauma menor en la embarazada. Y los puntos, como siempre, los puntos que quiero que se lleven de esta presentación es que el embarazo, en primer lugar, es un estado fisiológico especial que hace a esta paciente vulnerable a ciertas cosas. Por lo tanto, tenemos que conocer, ¿cuáres son estas vulnerabilidades? No existe una definición de trauma menor en el embarazo. Por lo tanto, ninguno de los scores que te quieran vender o que efectivamente hay o se han usado en la literatura, son realmente específicos ni sensibles de esta entidad. Y los exámenes para efectivamente evaluar tienen un rendimiento bastante limitado. Por lo tanto, va a depender de tu orden y va a depender de efectivamente todos los puntos de estratificación que tú hagas con esta paciente. En primer lugar, el embarazo es un corcho. Y corcho es la palabra que acá en Chile se usa cuando hay algo que es un problema, que es bastante trabajoso o que da mucha dificultad. Y el embarazo es un corcho. Y esta frase es porque cambia el estado fisiológico de las pacientes. Desde el punto de vista circulatorio, debido a la cantidad de progesterona circulante, hay un volumen circulante efectivo mayor, hay un incremento del gasto cardíaco, hay aumento de la frecuencia cardíaca y además hay una disminución de la presión arterial entre un 10 y un 20% de milímetros de mercurio en la presión arterial media. Esto se produce no solamente por el flujo de la progesterona, que disminuye las resistencias vasculares periféricas, sino también que efectivamente a nivel plasmático o sanguíneo se produce un aumento de efectivamente la concentración, o sea, un aumento plasmático, pero no de la concentración de glóbulos rojos. Por lo tanto, además de esto, hay una anemia fisiológica y también hay un estado hipercoagulable o de hipercoagulabilidad, que las causas no están bastante elucidadas. Pero efectivamente, además de estas alteraciones hemodinámicas que habíamos visto acá, donde la paciente embarazada para cuando tiene más de 20 semanas para efectivamente dar manifestaciones clínicas de hipovolemia, tiene que perder aproximadamente un 30 o un 35% de la bolemia, más lo que está transportando ya tiene una anemia fisiológica, o sea, una disminución de la concentración de hemoglobina por litro de sangre. Por lo tanto, es un estado también de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay un estado hemodinámico falseado y además lo que se está transportando no es lo más adecuado. Desde el punto de vista respiratorio, disminuye el volumen toráxico debido a que el útero se vuelve un órgano interabdominal y aumento de la frecuencia ventilatoria como compensación de lo mismo. Si vamos a ver la vía aérea, la embarazada también es una dificultad en este sentido. Siempre se consideran estómagos llenos. ¿Por qué? Por el aumento de volumen del útero interabdominal. Y además, por el influjo de la progesterona, también se produce edema a nivel de la vía aérea proximal. Así que es una vía aérea que no es fácil. Es una vía aérea que siempre se considera una vía aérea difícil. Desde el punto de vista de la circulación a nivel uterino, la circulación son de alto flujo. Hasta 600 ml en el último trimestre por minuto de sangre puede circular a nivel uterino. Por lo tanto, cualquier ruptura, cualquier lesión a este nivel va a producir un sangrado reimportante. Además, este útero, que antes se encontraba en el anillo pélvico protegido, este útero va a salir, mientras más crezca el embarazo, va a salir de esta protección del anillo pélvico. Por lo tanto, va a convertirse en un órgano intraabdominal expuesto a cualquiera de los traumas. Esta es la razón por la cual siempre insistimos del uso correcto del cinturón de seguridad de la embarazada. Fíjense en esta, donde el cinturón está por encima del abdomen. Fíjense el impacto que va a hacer directamente, se lo va a llevar el útero, además del efecto submarino que va a producir. Mientras, en este otro video, donde hay un uso correcto del cinturón, van a ver que las fuerzas involucradas se van a distribuir de otra manera. Lo cual no significa que si te colocas el cinturón vas a estar exento de accidente, pero si te colocas bien el cinturón, la probabilidad de tener daño durante el embarazo va a disminuir de forma considerable. Entonces, resumiendo, desde el punto de vista fisiológico, el gasto cardíaco está aumentado, pero con un dedo alterado debido a que la hemoglobina va a estar disminuida. Hay una alteración de la coagulación y hay una circulación aumentada y un útero que pierde su protección del anillo pélvico. Por lo tanto, es un estado de hipervulnerabilidad o de vulnerabilidad más grande cuando las embarazadas están en esta situación, o sea, cuando las pacientes femeninas están embarazadas. La otra causa por la que las embarazadas son un corcho es que efectivamente las embarazadas son, es el único momento de la vida donde vas a atender dos pacientes. Vas a atender al hijo, al feto y a la mujer. Por lo tanto, es la única condición donde vas a atender a la vez a dos pacientes. Si hablamos de los números en trauma y el embarazo, bueno, esto tampoco nos va a dejar muy tranquilos. El trauma es la primera causa de muerte no obstétrica materna. Además de esto, una de cada diez mujeres está expuesta a algún tipo de trauma. Y esto es debido a que violencia intrafamiliar, además de accidentes vehiculares, pero también es que las embarazadas, mientras crece el útero, pierden su centro de gravedad. Por lo tanto, son más propensas a caídas. Y además de esto, el trauma se relaciona con incremento del aborto, parto pretérmino, ruptura prematura de membrana y desprendimientos de placenta. Cosas que son bastante temibles para cualquier persona que atiende a una paciente embarazada. Ahora bien, cuando hablamos de trauma y el embarazo, pensamos en esto, en la boda roja, o efectivamente heridas penetrantes, o cesárea perimorte. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de trauma menor. Y ojo, porque cuando hablamos de trauma menor, tendemos a simplificar esto, pero el trauma menor no está ajeno al aborto placentario, al pato pretérmino, al distrés fetal, al epoxia, o incluso al bajo peso al nacer. Por lo tanto, que llamemos que una paciente tenga un trauma menor, no significa que la paciente esté protegida de efectivamente tener alguna alteración materno-fetal. Por lo tanto, lo primero, lo importante, es identificar qué cosa es el trauma menor. Y cuando revisamos la literatura, vemos que el concepto es bien ambivo, y hay score, y hay cosas, pero la realidad es que no hay un concepto determinado. No se sabe efectivamente qué cosa llamar trauma menor en el embarazo. Por lo tanto, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer el trabajo cuando nos llega a una paciente con un trauma que se ve bastante bien, o que consideramos que puede ser menor? ¿O cómo hacer este trabajo para que no se nos escape, o hacer de más para no provocar un colapso en nuestro servicio de urgencia, o efectivamente una exposición mayor a error dentro de nuestros procesos, a este tipo de paciente? Y a eso va a estar volcado este segundo punto, a cómo identificar qué cosa es el trauma menor en el embarazo. Y a veces es muy simple. Fíjense en estas dos cajas. Efectivamente, la caja de la derecha, si yo les pido a todos ustedes que piensen en cuál de las dos cajas el contenido va a estar alterado, la mayoría de ustedes van a saber que, o van a decir que efectivamente la caja de la derecha, lo más probable es que su contenido no esté en buen estado. Ahora, eso no hace exento que el contenido de la caja de la izquierda, a pesar de que se vea bien, pueda tener algún tipo de daño. Lo mismo sucede en la embarazada. No solo porque se vea bien, la embarazada está exenta a tener algún tipo de daño a nivel interno, o a nivel del feto. Por lo tanto, la primera opción es hacer una evaluación primaria. Y la evaluación primaria es esta cosa, o esto lo que hacemos en la medicina de urgencia, donde vemos cinco patrones, y vemos cómo están la vía aérea, la ventilación, la circulación, cómo está el estado neurológico, y cómo está en la exposición. Efectivamente, si en la evaluación primaria, que la hacemos incluso cuando vemos estas dos cajas, la evaluación primaria está alterada, ya nuestro paciente no puede estar catalogada como un trauma menor. Otra cosa importante en la evaluación primaria es que vemos el ultrasonido. Y nuestro ultrasonido, lo que vamos a buscar, recordar siempre que como médicos de urgencia no somos imaginólogos, o sea, no vamos a buscar la estructura anatómica, pero sí vamos a buscar esto, que se ve en esta imagen, que es el líquido libre intraabdominal. Cuando tenemos esto, no podemos catalogar a nuestra embarazada como trauma menor. Y somos bastante, o sea, la sensibilidad varía entre el 60-70%, pero la especificidad nuestra en ese piso de urgencia es altísima, una vez que encontramos líquido libre. Por lo tanto, todo embarazada, además de la evaluación primaria, tenemos que hacerle el ultrasonido que forma parte de la misma. Otra parte importante, yo creo que es primordial, a la hora de evaluar esta embarazada, o esta caja que se ve bien, es pensar en la cinemática del trauma. Y el trauma no es más que una energía, y una energía que se volca sobre el cuerpo, provocando efectivamente que haya lesiones internas o no. Y va a depender de qué, de la cantidad de energía involucrada. No es lo mismo una caída en dos escalones a la izquierda, que una caída efectivamente en una escalera más alta. La cantidad de energía que va a recibir ese cuerpo va a ser mucho mayor en la derecha que en la izquierda. Por lo tanto, la cinemática del trauma es imprescindible a la hora de evaluar a estas pacientes. Por el otro lado, la evaluación secundaria, encontrar signos de qué, de hematomas intraabdominales, no es lo mismo tener efectivamente una lesión intraabdominal que tener una lesión en un dedo. No, es que tengo que evaluar a una paciente embarazada con trauma. Ya, ¿y qué le pasó? Le martillaron el dedo. Pues efectivamente, en la evaluación secundaria se acabó. El mecanismo, incluso en la cinemática del trauma, no tiene nada que ver con las alteraciones que pueden provocar a nivel fetoplacentario. Por lo tanto, también en la evaluación secundaria vamos a buscar estigmas de que esa lesión que aparentemente vimos arriba y que parecía que no fuera a ser, no hubo mucha energía involucrada, pero vamos a ver dónde fue o qué parte del cuerpo recibió la energía que fuera en el trauma de la paciente que estamos viendo. Por lo tanto, la evaluación secundaria es imprescindible. En un cuarto lugar está la evaluación obstétrica y la evaluación obstétrica va a componer de dos factores, de tres elementos primordiales. El ultrasonido obstétrico que va a haber la evaluación fetal y la evaluación placentaria donde efectivamente tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad del ultrasonido hecho por un obstetra para identificar abruptos placentarios de un 40% es bajísima. Tiene una alta especificidad pero la sensibilidad es bien baja. Por lo tanto, si tu ginecólogo te dice que no tiene absolutamente nada porque el ultrasonido no vio nada, pues para nada te puedes quedar tranquilo con esta sola evaluación. Lo otro es la monitorización fetal que va a ver el tono uterino y la reactividad fetal que efectivamente es el elemento más sensible como vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para detectar abrupto placentario. Y en tercer lugar dentro de la evaluación obstétrica está la evaluación ginecológica donde vamos a buscar ¿qué cosas? Presencia de sangrado vaginal, presencia de líquido amniótico en la vagina sospechando ruptura de bolsas. Ahora bien, si efectivamente tenemos una embarazada que se ve bien que tiene una evaluación primaria normal que la cinemática del trauma no parece ser de alta energía pero además de esto que en la evaluación secundaria no hay estigmas de que hay una lesión intraabdominal y que la evaluación obstétrica está normal muchos textos hablan de que esta embarazada seguramente puede ser enviada a casa. No obstante, siempre hay que tener en cuenta de que si hay un trauma y la embarazada es RH negativo y el padre RH positivo hay que hablar de hay que colocarle la inmunoglobulina y la inmunoglobulina no es más que una 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 globulina que va a bloquear la cantidad de sangre fetal que pueda pasar a la sangre materna y la cantidad de sangre fetal de de un RH positivo a una sangre materna de RH negativa que efectivamente pueda provocar una sensibilización de la embarazada y pueda provocar hemolisif en posibles embarazos posteriores o si ya previamente estaba sensibilizada puede provocar alteración durante el embarazo. Esta inmunoglobulina hay una dosis universal que son 300 microgramos y se dice que debajo de las 12 semanas con 50 basta y la razón es que por cada 10 gamas de inmunoglobulina se bloquean efectivamente 10 ml de sangre fetal y durante o sea antes de la semana 12 la cantidad de sangre fetal no excede a los 5 a los 5 microlitros por lo tanto con 50 gamas estaríamos efectivamente bien para bloquear cualquier tipo de sensibilización posible pero no hay que olvidar esto RH negativo madre RH positivo o que no conozca el RH del padre pues esto es de uso obligatorio y debemos pensar siempre en ello ahora bien cuando sospechar de que efectivamente nuestra embarazada a pesar de que no que hay un trauma de baja energía o catalogado de baja energía porque las cosas no van bien y esto es cuando efectivamente a pesar de verse bien que una evaluación primaria esté normal tenga cualquiera de los otros elementos alterados la cinemática del trauma la evaluación secundaria o la evaluación obstétrica cuando tengamos esto pues esta paciente ya no podemos ser simples a la hora de evaluarla tenemos que hacer una evaluación un poco más de más tiempo vamos a utilizar más tiempo para la misma ¿por qué? porque tenemos que monitorizarla por 4 horas tenemos que tomarle exámenes de laboratorio e imágenes en dependencia de la necesidad del mismo la evaluación por 4 horas la evaluación tocológica por 4 horas es que el signo más sensible del auruto placental es la irritabilidad uterina hay muchos estudios que dicen que si tienes menos de una contracción en 15 minutos por 4 horas seguidas la probabilidad de que hay un abrupto placentario es prácticamente cero por lo tanto estos pacientes pueden ir a casa y otra cosa es que vamos a evaluar también la reactividad fetal la prueba de bienestar fetal en el laboratorio los exámenes que más vamos a pedir es ¿cómo va a estar el estado de coagulación? todos sabemos que el trauma uno de los factores predictores de un paciente en trauma es la coagulación pero en la embarazada donde efectivamente hay un estado de coagulación alterado de todas maneras la alteración de elementos como el fibrinógeno pueden ser precoces de un daño mucho mayor en la embarazada y además vamos a pedir hemograma plaquetas para ver efectivamente cómo está el estado de la hemoglobina de nuestro paciente y el estado de consumo de las plaquetas de nuestro paciente y lo último es la radiación ya habíamos visto dentro de las imágenes ya habíamos visto efectivamente el ultrasonido que hacemos nosotros en la evaluación primaria ya habíamos visto el ultrasonido que hace la obstetra y cuál es el rendimiento que tiene pero la radiación mucho se ha hablado de la radiación en el embarazo y efectivamente todo el mundo le tiene miedo a la radiación en el embarazo y tratan de evitarla lógico ¿por qué? porque de todas maneras la radiación está asociada a eventos teratógenos en el embarazo pero tenemos que conocer efectivamente cuál es la cantidad de radiación que tiene en cada uno de nuestros exámenes porque en un texto de la doctora Judith Tintidali ella dice que es efectivamente mejor hacer un buen examen de buen rendimiento a pesar de que tenga más radiación que hacer cientos de exámenes estúpidos que tengan baja radiación y esto se aplica a saber cuál es la dosis de radiación que se puede usar en todo el embarazo y la dosis es no mayor de 5 RAT y ninguno de los exámenes por sí mismo TAC de abdomen y pelvis que es el que más tiene con columna el TAC de toras el TAC de cerebro ninguno de estos exámenes cumple de que tenga más de 5 RAT por un solo uso por lo tanto la invitación no es a que escaneemos a todas las embarazadas pero que sí sepamos que efectivamente cuál es la dosis que puede ser teratogénica y que no demoremos exámenes que cuando tengamos la sospecha que nuestro paciente puede estar sangrando o puede tener alguna alteración debido al trauma no demoramos en hacer estos exámenes pidiendo exámenes o complementando exámenes que no tienen el mismo rendimiento ahora bien los puntos como habíamos dicho el estado fisiológico especial de la embarazada hace que la embarazada sea vulnerable a muchos eventos y el trauma sobre todo no existe una definición de trauma menor por lo tanto en tu organización a la hora de enfrentarlo está la respuesta de dónde triacharla como de muy bajo riesgo o no de tan bajo riesgo y tengas que hacer un workup o un trabajo mayor con ella y todos los exámenes tienen rendimiento limitado por lo tanto no es una cosa simple sino es una sumatoria de cosas que te va a permitir efectivamente hacer un rule out o un ruling de la embarazada con trauma espero que les haya gustado esta presentación y acá están mis datos una vez más para que interactuemos compartamos e intercambiemos ideas muchas gracias y nos vemos en una próxima sección